El fútbol, un deporte que une masas en el mundo, considerado por muchos como la industria deportiva que más consume a nivel internacional y encargado de abrir puertas para aquellos jóvenes que trabajan en este deporte con disciplina, perseverancia y con la actitud de mejorar entrenamiento tras entrenamiento y encuentro tras encuentro deportivo. Conforme a lo que dan a entender los expertos, uno de los beneficios más importantes de este deporte en el crecimiento de los niños es, en la coordinación motora, viso especial para manejar el balón con los pies a la vez que se corre, realizar pases, marcando la notación, mejorando la visión perisférica junto con la velocidad de reacción y agilidad física. Este es el caso de la Escuela de Balompié Barranqueños Fútbol Club en la categoría sub-12, comandada por el profesor William Fonseca, quienes entrenan constantemente con mucha perseverancia y amor por el deporte, previo a lo que será un campeonato de vital importancia en la institución. Nosotros iniciamos clase el 15 de enero, en estos momentos estamos participando en el torneo champion del Club Oro Negro, en el 1 de mayo estamos participando con estos equipos, ir así trabajando con los niños que van a participar en este 2023 en el mundialito donde estaremos llevando dos categorías. Fonseca, entrenador de este equipo, dio a conocer de qué modo concentra la sesión de entrenamiento a sus pupilos y la preparación de los encuentros deportivos. Yo creo que como todo equipo, pues ya nosotros hemos ido a este torneo ya tres veces, esta es la cuarta versión, esperamos ser campeones con la bendición de Dios y el trabajo de los niños. Finalmente, William Fonseca manifestó cómo viven los partidos, desde el lugar de director técnico y entregando un mensaje para aquellos y aquellas que quieren practicar esta disciplina. El torneo es maravilloso, sí, y como todo, como todo queremos hacer las cosas bien, queremos traer el título a Barranca y al igual pues estoy invitando a todos los niños que están trabajando con nosotros a que cada día trajemos y nos esforcemos un poquito más y los niños que quieran hacer parte de Barranqueños Fútbol Club, los invito aquí a la cancha de la Cotraeco todos los días de lunes a viernes de 5 y 30 a 7 de la noche y es alejarnos de los malos hábitos. Éxitos para el equipo Barranqueños Fútbol Club y a su entrenador William Fonseca, hombre que se ha destacado por formar grandes jóvenes que aspiran a convertirse en jugadores profesionales y estos niños que nunca dejan de soñar por lograr fabulosas metas en el futuro mediante.